Con la finalidad de proteger y apoyar a los policías en activo y a los exoficiales, nació recientemente la Asociación Fuerzas Armadas por el Rescate de Michoacán. En una rueda de prensa presidida por el líder de dicho organismo, Rafael Magaña, quien es policía, se manifestó que el objetivo es ayudar a los uniformados y exagentes de todas las corporaciones en los asuntos en los que requieran respaldo. Asimismo, resaltó que uno de los estatutos más importantes de la asociación es que no harán marchas ni tomas de instalaciones gubernamentales, sino por el contrario, se organizarán para ayudar a los policías en general y también para apoyar a las instituciones. Uno de los casos que se manejó fue el de los elementos que pierden la vida en cumplimiento de su deber, donde se apoyará económicamente a sus familias, aparte del dinero que pueda brindar la propia corporación a la que pertenecían. También se busca defender los derechos de los policías. De igual manera, se puntualizó que se desea que el organismo sea autosustentable, por lo cual se generará una membresía para pertenecer a él con todos los beneficios ya requeridos. Aclaro, no estamos en contra con ninguna de las dependencias. Esto es algo buscado en apoyo para los compañeros. No es con fines de lucro, hago la aclaración. Esta organización va a ser autosustentable porque va a ser y va a trabajar con sus propios recursos generados por aportaciones que se van a estar dando por los propios compañeros. Van a contar con apoyo legal, jurídico, en compañía de la organización del licenciado Alejandro Aguilar, quien es el que nos está apoyando en ese sentido, para que los compañeros no se sientan solos y que tengan un respaldo en los que ellos sí puedan confiar. Se está trabajando ya en la iniciación de una página en el Facebook, en donde van a tener ya la información de mano, de primera mano, para que puedan tener ellos la certeza de que están hablando con nosotros y no con nadie más. Y nosotros seríamos los que nos acercaríamos a ellos para que no tengan ningún intermediario, que tengan la confianza de que no va a llegar una persona de la que no saben y no han visto en su vida, para que llegue y les tome sus datos, datos de su familia, porque tiene que proporcionar el nombre de un familiar al que en el caso de que desgraciadamente llega a suceder, llega a fallecer el compañero, a quien se le va a contactar para poderse poner en contacto y ver de qué manera se les va a empezar a brindar el apoyo. Llámese jurídico, en el aspecto de que movilización, en cuestión de efectivo, porque tienen gastos en ese momento que tienen que subsanar, pero va a ser con gente que ellos ya hayan visto y que nosotros vamos a ser los que vamos a estar directamente con ellos. Entonces, por eso es que se les hace un atento llamado, tanto a policía ministerial, policía estatal, policías municipales de todos los municipios, los policías de custodia de los centros preventivos, de igual manera, por favor, si cuentan con la confianza, aquí vamos a estar nosotros para apoyarlos. Tengan la certeza de que vamos a estar para ustedes y el trabajo que se haga es para ustedes.